¡Llegó el momento de historias celestes! Presenta Un silencio de muerte surgió en Colombia al terminar la final de 1924 La bandera uruguaya subió a lo más alto del podio La multitud explotó en aplausos El capitán Nassasi gritó a sus compañeros ¡Vamos! Y arrancaron caminando por el borde de las tribunas saludando al público Cuando pasaron por donde estaban los españoles Les arrojaban sombreros y flores como en las corridas de toros Había nacido la Vuelta Olímpica Historias Celestes Presentó Más todo Más todo Más todo Más todo Más todo